Realizarán una reunión para dar a conocer las reglas de operación de un programa del gobierno federal donde podrán bajar recursos para proyectos de identidad cultural. De esto nos habla Juan Carlos Coronado. La mayor riqueza de todo pueblo es la identidad. Entonces, cada año la Secretaría de Cultura a nivel federal saca la convocatoria para unos proyectos o programas de apoyo a las culturas comunitarias y de los municipios. Entonces, en estos proyectos lo que se intenta es rescatar las tradiciones, fortalecer la identidad de cada una de las comunidades y cada uno de los pueblos de los diferentes municipios. Vamos a tener un taller en próximos días de información para invitar a todas las personas que estén interesadas tanto en materia de danza, música, gastronomía. Son muy completos estos proyectos. En sí, pues lo que, como ya te lo decía, lo que buscan es rescatar todo eso que distingue a los diferentes pueblos de unos de otros. Los proyectos son muy completos. Abarcan distintos ámbitos desde la gastronomía, todas aquellas personas que les interesa esta parte. El pan artesanal, las artesanías, las danzas, los bailes. Pues también la música, la música representativa de cada pueblo. No tienen edades y te digo, los proyectos son desde cero hasta sesenta mil pesos que el gobierno federal apoya para esta difusión de estos proyectos. Quiero invitarlos para que participen de estos proyectos. Vamos a tener el primer taller, es este jueves, un taller de información para que conozcan la convocatoria, cuáles son los puntos y posteriormente ya vamos a tener la visita de la Secretaría de la Coordinación de Culturas Populares del Gobierno del Estado para que revise cada uno de los proyectos y pueda hacer algunas correcciones para que puedan quedar más fácilmente. Pues son proyectos en sí comunitarios, van desde cinco personas hasta el número que quieran. Claro que pueden ser tanto mayores como menores de edad. Claro que el titular sí tiene que ser mayor de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!